Oye, se quedó mirando harto rato mi foto, ojo Es que así soy yo, primero me miras y te da asco Después me vuelves a mirar y te da un poco de asquito Pero la tercera que me miras, ya Es que ya lo checas bien, lo piensas Yo miraba tus ASMR cuando chupabas el micro Que era feliz Cada vez que no podía dormir, te miraba a ti Ponía tu directo porque andaba 24 a 7 chupando el micro Estaba triste No sabía qué ver, no podía dormir Te ponía a ti Mira lo que me hiciste Mira lo que me hiciste Me duele Me quema Me lastima Todo se derrumbó Desde ahora Hashtag Amarón no más No más Esto es por mí Y por todo lo que pusiste en paz Esto es para ti Mi vida La cรaca de cava Hecho El humo El hvor El humor El humor El humor Y de papel y de papel